Nos ubicamos en calle Vietma al 400. Esto ocurrió en horas de la noche de ayer, cuando desde dos motocicletas, al menos cuatro ocupantes, estuvieron realizando disparos contra el frente de esta vivienda. Las pericias de balística de la Policía de Investigación determinó que fueron 10 las detonaciones y de calibre 9 milímetros. Según los vecinos, el comentario es que desde aquí parte un delivery de estupefacientes y que evidentemente esta situación tendría que ver con una especie de señalamiento de justicia, de amedrentamiento por el territorio. Obviamente que todo está en manos de la investigación judicial y que seguramente tendrán los testimonios de los propietarios o de los ocupantes. de esta vivienda y a partir de allí tratar de dar con los responsables. Pero la característica del hecho, la modalidad, el horario, el móvil en el que se trasladaban, hace suponer que precisamente la primera punta investigativa habla de una especie de disputa por territorio de marcar el terreno hacia los habitantes de esta propiedad. No hubo heridos, si decíamos, los 10 disparos que quedaron marcados principalmente en el portón del garage de esta propiedad. Viedma al 400.